Tu papá Pepe Alonso, a quien le mandamos un beso. Ah, hombre, a Pepe yo lo voy y lo apapacho. Ah, tú crees, a mí me toca el revés, yo voy a la apapacha Pepe. Me dices Pepe, ¿verdad? Siempre ha sido Pepe. Siempre le he dicho Pepe, siempre le he dicho Pepe. Ajá. Este, está muy bien. Ajá. Está... ¿Cuántos años ya tiene tu papá? Tiene, siempre digo 73, pero creo que no, ya son 75. Cuando yo nací, él era muy joven. Muy guapo. Muy, muy. Muy coqueto. Y las mujeres se lamentaban. Tenemos mucha comunicación porque hablamos mucho también. Tengo dos hermanos menores con Pepe, tengo tres. Pero una ya está más grandecita, pero tengo un hermano de 20 y uno de 17, de 18. O sea, ¿tienes, Pepe, un hijo de 17? Cuéntame esa parte de el desnudo, de que has crecido como actriz, qué se siente salir y que la gente te vea sin nada, María Rebeca. Estoy muy tranquila con mi cuerpo, con mi sexualidad. Nunca me ha dado pena. Soy cuidadosa, no me ando encuerando en todos lados, ¿verdad? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Yo he visto su carrera paso a paso, que le he disfrutado, que le hemos sufrido, que nos ha platicado los sabores y los insabores que tiene esto. Y la verdad es una mujer sumamente auténtica. Además que ahorita está bellísima, bellísima. Está en su punto, diría un amigo mío. Con ustedes, la señora María Rebeca. ¡Ejé! ¡Qué bonita eres! Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Y de corazón, tú lo sabes, siempre ha habido un cordoncito que nos une de toda la vida. ¿Verdad que sí? Y siempre la Lozano nos acompaña. ¡Ay, cómo no! Irma Lozano. Irma, que te adoraba y yo sé que tú la querías mucho. Y hay lazos bien bonitos. O sea, imagínate que con tu mamá, con Irma Lozano en Paz Descanse, yo era su fan. O sea, y después tenerla cerca y poder platicar y poder disfrutar esas pláticas que nos echamos. ¡Qué mujer tan culta tu mamá, María Rebeca! ¡Qué bárbaro! Irma Lozano sabía de todo. Es un placer estar con ella. Una buena mujer. Una buena mujer disciplinada, trabajadora, respetuosa, primera actriz, buena compañera, buena mamá. Bueno, mira, pues tú, mira qué hija hizo. Miren, miren, cómo le querés. Oye, primero lo primero, qué guapa vienes, qué bárbara, ¿eh? Muchas gracias, mamacita. Cuerpazo que traes, María Rebeca. Qué cosa verdad. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Danos la receta, amiga. Ay, pues, han pasado muchas cosas en la vida. Ajá. Y creo que una de las claves que he ido entendiendo que me ha llevado a esto... Por favor, de pie. Por favor, esto, no, no. Pero chica, el zapatazo. Sí, ahorita vamos a hablar de qué zapatazos trae. Ahí están, les platico, les platico. Y si es naturalito todo, mamacita, todo, pero todo tiene su porqué. Vueltecita, ¿no? Mira, aquí estamos viendo el lado familiar paterno. Ajá. La pompa de Pepe Alonso. La pompa de Pepe Alonso, que le decían algo. La cinturita sí es mía. Y luego mi mamá también me dio algunos otros atributos, ¿no? No, estás haciendo mucho ejercicio. Sí, hago ejercicio, me gusta. Ajá. Cuando algo me gusta, soy muy disciplinada. Y siempre hice ejercicio, bailé, tomé jazz, ballet, tap, todo eso en la infancia. Pero después de un par de aguas muy fuerte que hubo en la vida, como todos tenemos, sí hubo un trabajo muy de interiorizar y de cuestionar y de acomodar y de quitar, de poner. Y ahí entró una disciplina que se llama CrossFit. ¡Wow! ¡Qué rico! Y entré justo en ese momento y me agarro de ahí, mamá. Y me agarro de ahí y ya no me solté. ¿Es cuando muere tu mamá? Cuando muere mi mamá. Luego me separo de la pareja con la que viví 12 años. ¿12 años? Luego viene una bronca económica, ¿no? Se te va entre las manos. Pues anda uno en el dolor y en esa vibra, ¿no? Y todo se te junta. Y luego ya para terminar con que volteé le dije, ya entendí, me quieres romper. Dame por completo que me voy a reconstruir. ¡Que se muere mi perro! ¡No! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Búscate otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Diosito ya! Pero hemos, he ido logrando, he ido poquito, pasito a paso, a veces más rápido, a veces más lento. Ajá. Unas ya están resueltas, otras todavía, hay que trabajarlas. Pero se va viendo. Y no es una cuestión de vanidad. No, no, no. Es de verdad de cómo he ido acomodando emociones, sentimientos, frustraciones. Claro. Toda la loca de la cabeza que todos tenemos. O sea, yo le diría, yo le llamo la basura, ¿no? Que todos creemos que hay que sacarla. Y el ejercicio es medicinal 100%. Ya no es como dices, por vanidad. O sea, traes la pérdida de tu mamá, tu pareja de 12 años, el perro, lo económico, el trabajo. Se junta todo en un momento. ¿Hace cuánto murió doña Irma Luzán? Diez años. Ya diez años, fíjate. Ya diez años. Ya diez años. Un ratote. Porque yo me acuerdo de María Rebeca. O sea, sí, ay, qué bonita niña, ay, qué talentosa, ay, qué guapa. Pero hoy no hay entrevista a donde vayas que te mencionan y que te dicen, guau, vueltecita. Qué cuerpazo. ¿Quién iba a decir? No, qué padre. Porque fue uno de mis batallares de toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Ajá. No, y mi adolescencia completa, pues, porque esto ya fue más bien en la adultez. Que como que no encajaba, porque como te platicaba, pues la estructura sí está ahí, pero la tenía yo rodeada de capitas que me protegían. Bueno, la gordita, llenita, ¿verdad? Sí, y esas capitas yo las he ido quitando, ¿no? Ajá. Por decisión. Porque, volvemos a lo mismo, no es una cuestión ni de vanidad o de... Sí, sí, sí. Ni de salud. Yo siempre tuve un cuerpo muy bonito. Sí. Solo que era más... Gordibuena. Gordibuena, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero la verdad es que estoy tranquila y contenta como estoy ahorita, porque de pronto también me dicen, oye, estás muy delgada. No, estás... Pero como muy bien. Ajá. ¿No? Este, mi cabeza está sana. En el corazón y hay emociones que van y vienen. Como todo. Pero acá cada vez va mejor, ¿no? Entonces, pues ahí está. Oye, y el zapatazo que traes. Que tú es tan azul. No, 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 no. Ay, es un dulce. ¡Qué párbaro! Están padrísimos tus zapatos. Y además me veo altísima, porque soy chiquitita. Me veo altísima. Y ha vuelto, ¿cómo estás, mi amor? Es un arte traer tacones. Es un arte. No, 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 no. Pero esos son muy cómodos, mamacita, porque pues es el tacón grueso. Claro, claro. Y tiene la plataforma. Ajá. Entonces, la verdad es que... Y el color saxo y todo. Ya sé. No, 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 no. Ya sé. Yo cuando lo vi me enamoré, me enamoré. Mira, regresé a la tienda una, dos, tres veces. Y a la tercera dije, sí, sí, estoy enamorada. Ajá, y me toca. Y me los llevé. Y me los merezco, ¿no? Y mi corazón los quiere, por favor. Fíjate que cuando yo voy a una tienda y veo unos zapatos y digo, ay. Es que las mujeres nos encantan los zapatos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces empiezo, sí, no, sí, no, no, ya tengo muchos, no, ni te los vas a poner, no, pero, bueno, los necesitas y digo, no, vámonos. Y después te llega el otro, ya sabes, la mente, el otro lado. ¿Me los merezco? Sí. Ah, qué bonito. No, ya me llevo esos zapatos porque es un gusto, es un placer traer unos zapatos padres, ¿verdad? Pues sí, y cada quien tenemos nuestros placeres culposos, ¿no? Sí, 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 sí. Hay quienes las bolsas son, o la ropa. A mí los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Y tengo muchos que ya no puedo usar. Ajá. Bueno, que procuro, no sé, porque son de estos, ya sabes, largos así. Ajá. Y digo, híjole, me voy a aventar todo el evento con esos. Claro. Pero ahí los tengo y los veo, qué bonitos son. Qué bonitos, apá. Y cuando estoy triste voy y los veo, qué lindos son. Cuando estás triste, María Rebeca, ¿quién es esa persona, dime tú, que le puedes hablar para comer, para que vaya a verte a tu casa, para echarse una llamada de una hora por teléfono? ¿Quién sería esa persona en tu caso? Tengo la gran fortuna de, a través de todos estos años de vida, haber construido una familia que no es de sangre. Mira. Mi mami no está. Si no te contestaría, la Lozano. Que además, sí, ella es la primera, ¿no? Es con la primera con la que hablo y es la primera que responde. Ajá. Pero tengo, fíjate, Claudia Belcastañeda, mi mozo ratón. ¿Se acuerdan de mi mozo ratón? Mira, mira, claro. Bueno, mi mocito es incondicional. Somos uña y mugre. Y yo sé que a cualquier hora, en cualquier momento, Alejandra Lascano, una amiga muy querida. Ajá. Ponchote Martínez, que ahorita lo quieren mucho en las redes. El Ponchote Martínez siempre. El teléfono, ya saben, incluso muchas veces ni siquiera tenemos que hablarnos o pedir a ya saben y entran, ¿sabes? Oye, ¿dónde queda tu papá, Pepe Alonso, a quien le mandamos un beso? Hombre, a Pepe yo lo voy y lo apapacho. Ajá, tú crees, a mí me toca al revés, yo voy a la apapacho a Pepe. Ajá. Está muy bien. Le dices Pepe, ¿verdad? Pepe. Siempre ha sido Pepe. Siempre le he dicho Pepe, siempre le he dicho Pepe. Ajá. Y bueno, no, empezó a bajar y a bajar y a bajar y dice, mi público no merece estas lo... Vanidoso, Pepe, querido. Sí, lo sé, lo amo. Está disfrutando mucho esta etapa. Mira, cuando yo nací, él era muy joven, muy guapo. Muy, muy. Muy coqueto. Y las mujeres se le aventaban. Híjole, qué tema, qué tema. Entonces, la paternidad conmigo fue muy diferente. ¿Cómo fue? No fue un papá, como normal o comúnmente lo tenemos entendido, que está ahí, que va a trabajar, regresa la mamá. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá estaba conmigo y mi papá estaba en su casa. Tuve la gran fortuna de tener una madre muy inteligente. Ajá. Y muy amorosa. Muy amorosa. Nunca me habló mal de mi papá. Y mira que Pepe hizo sus cositas. ¿Me explicó? ¿Me explicó? Pero mi mamá fue muy inteligente en separar eso. Y no meterme ruido ni sucio, ¿no? Sí, 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 sí. Mi papá tenía 24 años. Iba por mí, pero que, o sea, ¿qué hacía, no? Pero sí, iba por mí, me llevaba a comer o me llevaba al teatro. Me acuerdo mucho, yo crecí en el Teatro del Bosque. Mira. Con la Compañía Nacional de Teatro. ¿Ahí sí le decías papá? Papá. Papá. Sí, papá, pero sí, es entre papá y Pepe, papá y Pepe, papá y Pepe, ¿no? Creo que a él le digo papá y en general le digo Pepe. Ah. Siempre estuvo presente a su manera. Fue un papá que siempre tuvo, tiene el ángel de hablar y decir las cosas como son. Sí. Y no tiene filtros. Entonces yo siempre supe quién era él. Nunca, nunca me mintió, nunca. Yo sabía. Y él me decía, no pude, perdóname María Rebeca, yo amaba a tu mamá. Ah. Pero no pude, yo iba para allá. Pero estaba ahí, me explicó, a pesar de... No, y lo decía, ¿no? Y lo decía. Dicen que el que avisa no es traidor. Oye, ay, oye, no, puedes hacer mejores cosas, pero si no estaba preparado. Hoy, ¿cómo es contigo, Pepe Alonso? Nos llevamos muy bien. Tenemos una relación muy sana, muy unida. Estamos al pendiente. Mira. Todo el tiempo de cómo vamos, cómo estamos. Ahora me toca acompañarlo de pronto, hacer algunos detalles de que si su rodilla, entonces nos vamos con el doctor para que le cheque la rodilla. Tenemos mucha comunicación porque hablamos mucho también. Tengo dos hermanos menores con Pepe. Tengo tres, pero una ya está más grandecita, pero tengo un hermano de 20 y uno de 17, de 18. O sea, ¿tienes, Pepe, un hijo de 17 años? Sí. El hombre nunca es viejo. Sí. ¿Qué es eso? Están divinos, además, preciosos. Y son una fotografía de Pepe, es impresionante. Al ratito te enseñan las fotos. ¿Tiene pareja tu papá? No. Ah, ya no. No. Sí, lo de la pareja como que no se nos está dando mucho en esta familia. Y entonces hay dos hermanos, uno de 17 y otro. Sí, 18 y el otro de 21, 21. Entonces, él está viviendo ahora en una edad diferente, madura, ya con una carrera formada. Claro. Ya con otras visiones. Está viviendo una paternidad. Mira. Totalmente diferente a la que vivió conmigo o la que vivió con mi hermana. Y ahora con los chiquitos. Pero estos dos chiquitos también han sido nuestro punto de conversación, de unión, de encuentro. De cómo poder comunicarse con ellos. De pronto, claro, pues ellos están adolescentes, a veces ni le hablan, ¿no? Entonces me dice, háblales tú porque a ti sí te hacen caso, me dice. A ti sí te escuchan. Está bien, está contento, está tratando, no tratando, está acomodando qué sigue para él en su vida. Si quiere, a veces me dice que quiere regresar al teatro. Uy, que hagas ajo. Sería un regalo para todos. ¿Cómo no? Pero luego me dice, no, no, nada más produciendo. Y luego, ok, mejor monto una exposición de fotografías. Tiene, me acaba de regalar todas sus diapositivas. Tengo fotos de Julio Castillo, de Jorge Luque, de Verónica Castro, de Lucía Méndez, de Farah Fosse. Tomadas por él. De Maribel Guardia, tomadas por él. Uy, mira. Unas fotos espectaculares de mi mamá, unas fotos preciosas, mías, de chiquita, de mis hermanos. Y unas fotos de él. Ay, hay una maravillosa. A ver. Tenía, yo creo que como, se ve que tenía como veintiséis, veinticuatro, veintiséis años. Nada más para que vean. En una mesa de comedor, una charola de plata así enorme. Ajá. El encueradito. Papá, encantador. Así puesto como, con una manzanita en la boca y volteando. Pepe. Qué Pepe. Pues sí, era otra generación y él era fiel seguidor y lo sigue siendo y admirador y maestro de Alejandro Jodorowsky. Sí, no, pues imagínate. Que alguna vez platiqué con Verónica Castro y me dijo, ay, es que tu papá, yo le decía, no, no sigas con Jodorowsky, te vas a volver loco y no vas a cobrar nunca. Entonces hay una relación cercana, eso que lo puedes acompañar al doctor y eso. Pues habla mucho de que al final la sangre llama, ¿estás de acuerdo? Sí. Fue un buen papá. Diferente. Sí. Sin duda. Sí. Pero fue un buen papá. Me acuerdo alguna vez que me contabas que, pues, lo único es que te decía que iba a llegar y no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Por eso ahora mis problemas, ¿no? Con los hombres, pero eso no tiene que nada. O sea, estás guapísima y acabas de tronar. Ay, no sé, no sé. Sí, ya sé. Bueno, así es la vida. ¿Cuánto duraste? ¿Qué pasó? Duremos dos años, dos añitos. Un rato. Un rato. Una relación hermosa, bonita, sucedió lo mejor de un lado, lo mejor del otro, pero pues a veces los caminos ya se separan. Ya no hay recalentado. Ya no hay, parece ser que ya no hay recalentado, ¿no? Estoy trabajando en mí. Nuevamente, mira, cuando llego a estos momentos de confrontación con la vida, con estos momentos inesperados que de pronto sucede algo, cuando siento que viene el dolor y que ya está ahí, sí he aprendido, una, a dejarlo salir, a patalear, a llorar, a enojarme, a gritar, a ventar, a respirar y a empezar el trabajo. Y la única manera, pues es para acá. Y la terapia, ¿no? Yo creo mucho en la terapia, ¿verdad? Ayuda. Yo lo hice ayer, fíjate, lo que pasa es que para mí mi terapia es el teatro. A ver, cuéntame. Estamos en una obra muy buena, pues son cuatro cuentos de comedia, y yo abro con una obra que se llama Insomnio, con un cuento que se llama Insomnio, que es la chica que se va a dormir y le aparece el insomnio y empieza... Y en un momento de la entrevista llegamos a la relación de pareja. Y sentí, mira, Matilde, como todo mi cuerpo se puso así. Y estás ahí, tienes el público ahí, y es comedia, además. Pero yo sentía como los ojos, y me empezó... Dije, pues, ahorita es cuando... Y venga, y resultó muy curioso, porque no dejó de ser comedia, sin embargo, la lágrima salía. Y salía. ¿Cómo? Y salía, y ahí dices, ahí va ya, ahí va ya. Es desahogarse y vivirlo al mismo tiempo. Y vivirlo, y además... Las cosas pasan. Sí. Uno va para allá, uno va para acá, uno va... Pero no puedes hacer responsable al otro, a los otros. Claro. No, a lo externo. Asumes lo tuyo y lo trabajas. Has dicho tú... A ver, dime si sigues pensando lo mismo, que tú no eres para el matrimonio. Pues, fíjate que no, la idea de firmar un papel no me llama la atención. De vivir en pareja, sí. Sí, viví 12 años y los viví muy contentos. Ah, vivían juntos. Vivíamos... Ah, no, pero 12, 12. No, esta vez no viví. Ah. No, esta vez no. Ajá. Yo estuve nueve años, solita, tranquila, ¿no? Me aventé otra vez a la alberca. Nadé un ratito. Alguien le quitó el tapón y pues se me fue el agua, ¿no? Mira, qué buen ejemplo, qué bien lo dices. Qué bien lo dices. Sí, me aventé. Claro. Después de nueve años. Claro, claro. Tuve, ¿no? Y tuve momentos maravillosos y hermosos y entrañables y el amor es el amor. ¿Qué lo volverías a hacer? Sin duda. A ver, dime una cosa. Nosotros te hemos visto en el teatro. Bueno, si hablamos desde La Niña de la Mochila Azul 1 y 2 y cantidad de películas y cantidad de éxitos. Yo me acuerdo alguna vez que te... Bueno, de las tantas veces que te he entrevistado, La Niña de la Mochila Azul definitivamente fue un fenómeno. Yo creo que a la fecha... No, no creo. Te siguen diciendo La Niña de la Mochila Azul. Sí. Y en ese momento, bueno, tú eras chiquita. ¿Cuántos años tenías? En La Mochila Azul yo tenía siete años. Bueno, ahí se entiende que no dimensionabas el éxito y la fama y el nombre que tenía María Rebeca. Porque ahí no era ni tu papá ni tu mamá. Aquí era la encantadora chamaca escuincla que estaba en esta película junto con Pedro Fernández. ¿Estás de acuerdo? Y entonces pasa el tiempo y te siguen diciendo y empiezas a hacer obras de teatro y empiezas a hacer telenovelas. Oye, la hija de Irma Lozano, de Pepe Alonso. Y uno como que se hace chiquito y no se la cree. ¿Te pasará? Sí, sí me pasó sin duda. ¿Por qué? Primero, no me di cuenta del fenómeno de La Mochila Azul. Porque no fue en México, fue en muchísimas partes. Por muchísimas partes. ¿Muchos países? En mi círculo donde yo me movía, ese fenómeno no ocurrió. Yo seguía yendo a la escuela, regresaba hacia la tarea, decidía si iba a hacer otra película o no, en fin. Pero yo estaba trabajando y en la escuela, trabajando y en la escuela. Y bueno, y teniendo, vaya, no fui una niña explotada, pues, no tenía una vida también. Pero el único recuerdo que yo tengo y que ahora lo asocio con el boom que fue y que yo no entendía hasta mucho, mucho, mucho después, incluso ahorita todavía me sorprende. Fíjate, es el recuerdo de mi abuela en la sala de la casa de mi mamá, con unos costales negros, eran como seis costales negros hacia alrededor de ella, llenos de cartas. De cartas de Venezuela, de Puerto Rico, de la República Mexicana, de España. Y mi abuela rodeada de cartas, con una pluma, leyendo todas las cartas y contestándolas, y contestándolas, una por una. Y mi abuela me decía, mira María Rebeca, mira lo que te escriben, mira. Ay, sí, gracias. Sí, y te va a correr. Yo me iba a casa de mi amiguita a jugar a la comidita. Claro, claro. Y ahora lo entiendo y digo, wow, wow, ok, ¿no? Y mi abuela, mira, se pasaba días sentada en esa mesa, leyendo y respondiendo. Leyendo y respondiendo y seguramente, fíjate, eso nunca lo había pensado. ¿A cuánta gente no hizo feliz y le tocó el corazón por haber respondido esa carta? Claro, claro. Que llegó a casa, ¿no? Sí. ¿Cómo consiguieron la dirección? No sé. Esa es otra que pregunto ahorita. Pues igual y se la llevaban a Televisa o a algún lado y ya Televisa se la dio a los galinos. Pero mira, era impresionante, impresionante. Y yo me fui dando cuenta del fenómeno de la mochila azul mucho, mucho, mucho después. Claro, claro. Y es algo que agradezco además porque sé que tengo un gran cariño del público de toda la vida y que se lo han ido pasando de generación en generación. ¿Te gusta verte en la película? Sí. Sí, sí. ¿Qué sientes, eh? ¿Qué se siente? Me doy ternura. En la primera. Me doy ternura, mi vida. En la primera. En la segunda dije, oye, ¿por qué no me cuidaron? Qué mal estoy. Pues, ¿quién me dirigió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no era tan simpática como de chiquita. Ah. ¿No? ¿Pasaron cuántos años para la mochila o dos? Pues yo creo que deben haber pasado como dos, tres años. Y tú ya, ay, no me cuidaron tanto. Pues no me cuidaron tanto. Hay una escena horrible donde le reclamo a Pedro y me veo súper sobreactuada. Y yo digo, ¿por qué no me ayudaron? Si mala no soy. Era cuestión de dirección. Ajá. Mira. En esa. Hay en otras que me gusta mucho mi trabajo. Hay en otras en que sé que pude haberlo hecho de otra manera. ¿No? El cine es muy... Porque se queda y se queda y la ves y cuando lo ves dices, sí, joder, no era por ahí. Pero a ver, defíneme, el cine es muy que... Es, o sea, no hay vuelta atrás. Ajá. Se queda la escena y se edita, le hacen toda la película. Me explico, si estás haciendo una telenovela a lo mejor pueden regresar y decir, oye, esta escena no quedó bien, la vamos a volver a tomar. Claro, claro. Pero en el cine y en aquella época, pues era complicado, no había tanta computadora, no era tan fácil la edición y eso. Y ahora hay escenas que veo y digo, híjole, no era por ahí. Guau. No era por ahí. Oye, ¿y el teatro? ¿Cómo es el teatro? Ay, el teatro. Para mí es como sagrado, ¿sabes? Fue lo primero que probé desde chiquita. ¿Cuál fue tu primera apuesta? Javi. Hijo. Con Rafael Amador. Mira, mira, mira. No, con don Carlos Amador, perdón. En paz descanse. En paz descanse. Él tenía una carpa que había comprado ahí en Televisa, que ya no la queríamos creer, y él compró la carpa, montó la obra de Heidi y nos llevaba por la República. Entonces me acuerdo perfecto de mi trajecito de las chapitas, como me las pintaban. Ay, no. Incluso tengo un pequeño flashazo de la primera vez que salí y vi al público. Y hubo algo que... Y ¡boom! Claro, no era desconocido, porque yo lo había visto con mis papás. Claro, claro. Sabía a lo que me iba a enfrentar, más o menos, ¿no? Pero sí la imagen fue... Y ver todas las caras y decir, ya empezamos, paz. ¿No? Y empezar. ¿Qué edad tendrías ahí? Yo creo que unos seis, cinco. Cinco, seis. 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 Estaba entrando, sí, a los seis. Qué afortunada de tener ese recuerdo. O sea, tomé yo un curso con Leonardo Stenberg hace muchos años, y él lo que trata es que tú recuerdes los primeros años, los más posibles, y que te retroalimentes. Y ahorita tú hablas de Heidi, de cuando saliste al público y tus ojos cambian. O sea, tu mirada fue otra, te pusiste medio bojita. ¡Qué padre! Son recuerdos que tenemos que tener presentes como ancla, ¿sabes? Entonces, es a lo que hay que agarrar cuando uno anda para acá, ¿no? Porque además la cabeza te lleva, y uno le da cuerda, y las sueltas, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos gusta siempre lo malo, ¿no? De lo... ¡Ay, qué mal te veías! ¡Ay, qué gorda! ¡Ay, qué gorda! ¡Ay, mira qué mal! ¡Ay, qué mal! Sí. Pero hay que agarrarse de esas, porque uno está esperando que afuera te lo digan. Por supuesto. Pero no es responsabilidad de ninguno desde afuera. No. Si la responsabilidad es de uno... Y mi comentario viene, porque si hablamos de que a los seis años aproximadamente hiciste Heidi, nosotros te vimos casi un par de años en una obra, ¿Pan de Muerto? ¡Pan de Muerto! En donde estás espléndida, en donde te llevas la obra, fuimos mi productor y yo a verte, y bueno, a ver, aquí vamos a ver un tema completamente diferente. En Heidi, la niña con las chapitas, el vestidito, la ternura, la mosecita, y en Pan de Muerto, no solo vamos a hablar del desnudo que haces en escena, en una obra de teatro, ojo, que ha de ser dificilísimo, y ahorita quiero que nos platiques esa parte. O sea, aparte del desnudo, tienes unos diálogos y una actuación que terminamos de pie, y ese día estaba tu papá, ese día te fue a ver tu papá, y yo me la pasaba viendo a tu papá, a ver, ¿qué hacía? ¿Qué gestos? Estaba iluminado, estaba extasiado tu papá. Cuéntame esa parte de Heidi, a Pan de Muerto y a muchísimas obras más que has tenido, pero en esta parte del desnudo, de que has crecido como actriz, ¿qué se siente salir y que la gente te vea sin nada, María Rebeca? Tengo dos papás, vamos a hablar, mamita, voy a decir, tengo, tengo dos papás actores. Pepe siempre fue muy arriesgado en sus trabajos, y creo que incluso fue uno de los primeros actores en México que hizo un desnudo para una revista, que la revista era de Lili Aragón. ¿Cómo se llamaba la revista, tú? No, me acuerdo, lo voy a preguntar y te lo voy a mandar, pero era de la editorial de Lili Aragón. Y salía Pepe así, chiquenme a ver cómo se llamaba. Chiquenle, chiquenle. Rasurándose, dándole espalda y se le veían sus pompitas. Entonces, por otro lado, mi mamá hizo algunas películas con Mauricio Garcés, maravillosas, pero hizo dos películas muy fuertes, El Hombre Desnudo y, ahorita no me acuerdo el nombre del otro, pero bueno. Había una escena muy fuerte donde había una violación. Yo estaba muy chiquita. Mi mamá, antes de que viéramos la película, porque me llegó a verla, el estreno y todo, me explicó perfecto lo que iba a pasar y cómo era. A lo que voy con todo esto, es que tuve una educación sexual muy clara. Muy abierta. Muy abierta. Porque tenían que hacerlo por el medio en el que crecí. Claro. Y porque yo también empecé a trabajar muy chiquita. Entonces necesitaban que yo estuviera al tanto. Sí, 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 sí. De cuidarme. Qué inteligentes, ¿no? ¿Somos o fama? No, somos o no. Yo creo que fama. Sí, somos o no. Yo creo que puede ser fama. Gracias. Te voy a preguntar a Pablo Mendizábal, al hijo de Lilia, doña Lilia Aragón Hermosa. Entonces, siempre he tenido una relación con el cuerpo humano, tanto femenino como masculino, en desnudo. Ajá. Yo vi Ecus a los seis años. ¿Cómo? Mira, ¿quién te llevó? Mi mamá. Y la entendí, la expliqué y todavía le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué el caballo y el niño y no sé qué? Mamá me dijo, no, le digo, sí, cómo no, el caballo. Ah, caray, ¿no? Me llevó muy bien de la mano. Nunca fue, ah, tápate, que no te toquen. No, fue muy diferente. Porque tenían papás diferentes. Completamente de acuerdo. Entonces, estoy muy tranquila con mi cuerpo, con mi sexualidad y con poder expresarme libremente en ese sentido. No, nunca me ha dado pena. Soy cuidadosa, no me ando encuidando en todos lados, ¿verdad? Sí, sí. Y no todos los proyectos que hago, me desnudo. Pero ha habido dos proyectos que he decidido hacerlos y que no he tenido ningún problema porque estoy segura con eso, ¿sabes? Claro. No tengo, no tengo morbo en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando sales a escena? Cuando dan la tercera llamada y tienes que... Me preocupa más, me preocupa más. Y sobre todo en Padre de Muerto, que era una obra muy complicada de texto y dos actores nada más. En lo que estaba yo más concentrada era en que lleváramos perfecto el ritmo y que la historia se fuera entendiendo y que cayera cada imagen como debe de ser. Lo de menos ya fue cuando me quitaba yo el camisón, pues ya te lo quitas y te lo vuelves a poner, no pasa nada. Mira. No me cruza de otra manera. He aprendido que para la gente, para mucha gente, no es tan natural y que de pronto se pueden asustar. No es tan común, digamos. No es tan común. Cuando hice Playboy, también dije, bueno, a ver, va, lo voy a hacer porque además, como me dijo mamá, te ves hermosa y es el momento. Haz. Esa seguridad te viene, pues, de tu mamá. Y mira, podremos los papás, digo, no hay escuela para padres, podremos tener grandes aciertos y grandes errores, pero entre los grandes aciertos, ve lo que me cuentas, la educación que tuviste, ¿no? Esa forma tan abierta y tan natural de ver las cosas sin caer en la promiscuidad o en el, a ver, pues no, ¿quién se desnuda? A ver, yo, o sea, no, 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 como esa parte muy, muy delicada, ¿no? Mira, siempre dicen, es que es un desnudo justificado. Pues es que, porque lo pide, no, también lo podrías quitar o lo, si está y lo quieres hacer y si, y si dibuja, ¿sabes? Y si encaja bien con lo que estás haciendo. ¿Se hace un match? Se hace un match. Ajá. Lo de menos es esa escena, es todo lo que estás platicando. Dime una cosa, que siempre he tenido yo la curiosidad, en una puesta en escena, ¿pagan más? Porque aquí también se mezcla el dinero, porque pues, ¿pagan más por un desnudo, si haces el desnudo o no? Pues yo me imagino que sí, pero como yo nunca he llegado a esas negociaciones, porque yo crecí, yo crecí en el teatro, no había de, lo que yo vi, lo que yo escuchaba no era, cuánto más me vas a pagar o quiero tanto, era, cuál es el texto, de quién, quién va a dirigir, quién produce, ¿no? Eso se lo oía yo a mi mamá, esas eran las preguntas que decía mi mamá, ok, ¿de quién es el texto? Mándamelo. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién está produciendo? ¿Con quién voy a estar en escena, no? Claro. Entonces, la verdad, yo me imagino que sí deben cobrar más por desnudo, pero yo nunca me enteré. Mira. ¿Y cómo es el sueldo de un actor en teatro? ¿Te pagan por día, te pagan por función, te pagan por toda la república, por mes? ¿Cómo es, por mes? ¿Cómo es, María Rebeca? Eh, es, es por día. Ah, es por día. Es por día. O sea, hagas una o dos funciones. Hagas una o dos funciones, el pago es por día. Ajá. Si hay otros acuerdos con los productores, en fin, pero por lo general, uno se contrata por día y das dos funciones. Ajá. Y das dos funciones, tanto aquí y ahora que nos estamos viendo en la república también, ¿no? Has trabajado con tu papá. Sí. ¿Qué se siente trabajar con Pepe Alonso, con un tremendo actor? Por favor. La primera vez que trabajé con Pepe fue muy bonito, porque fue un regalo que nos dio Rafael Sánchez Navarro. A mí, me habló Rafa, nos habló por partes diferentes, pero no nos dijo nada. Mira. Y cuando llegamos a ensayar, ¿qué haces aquí? Bueno, pues tú qué haces, yo vengo a trabajar, ¿y tú qué haces aquí? No, pues yo también y Rafael Sánchez Navarro atacado de risa, ¿no? En Drácula. Mira. Qué padre anécdota, ¿eh? Sí. Uy, yo me puse feliz, feliz. Y fíjate, ahora que lo mencionas, sí, seguramente, porque ahorita me cruzó la sensación. Sí, claro, sabía la responsabilidad de que estaba trabajando con José Alonso, no con mi papá. Sabía que estaba trabajando con José Alonso, con Diana Bracho y con don Sergio Jiménez. ¡Guau! Sabía que no estaba fácil y que me tenía que ponerlo. Ajá, ¿a la altura? A la altura. Pero, ¿cómo estaba trabajando con familia? Con Rafael Sánchez, con Diana Dorada, que la conozco, no, hice mi segunda película, la hice con Diana Bracho. Este... Corrige a tu papá si están trabajando juntos, ¿te aplaude o es normal? No. ¿Cómo es? No, no se metía. El director. Él es muy respetuoso el director. Sí, él nunca. Mis papás nunca me dieron como tips, nunca... Todo lo aprendí viendo. Pero, pues, es que nací en el teatro. Yo recuerdo una historia, a ver, vamos, dicen que recordar es volver a vivir. Y tú entras a esto por una tía de tu papá. ¡Qué mala! ¡Qué buena memoria, mamacita! ¿Qué tal? ¡Qué impresión! ¿Qué tal? Sí. O sea, a la tía Alma le debemos mucho. A la tía Alma le debemos la carrera. ¿Verdad? La carrera, porque ella fue la que me sacó escondidas de la casa, me llevó a los Estudios América a hacer un casting. Fíjate. Y me quedé, y me acuerdo cuando me habló la tía muy preocupada y me dijo, oye, pues sí te quedaste, ¿qué vamos a hacer? Porque tus papás no saben. ¡No saben! ¡Qué padre! Y los productores que eran Raúl de Anda, los de Anda, no sabían que era yo hija de Pepe y de Irma. Hasta después, cuando ya dijeron, ah, pues ya se queda la niña. Pero si tiene la cara de tu mamá. ¡Ya sé! La mirada de tu mamá. Ya sé, todo, y ahí está la mezcla con Pepe, perfecta. Ajá. Pero, este, me habló la tía y dijo, oye, pues te quedaste, ¿qué hacemos? Y yo, pues yo sí quiero, bueno, pues hay que hablar con tu mami. Y ahí van. Y ahí vamos, ¿no? Y mi mamá, no tengo toda la escena clara, pero sí lo que tengo muy claro es cuando me volteó y me preguntó a mi hijo, ¿tú quieres? Sí, sí quiero, sí quiero. Muy bien. Voy a ir a hablar con ellos. Yo no te voy a acompañar. Cuando estés filmando, va tu abuela. Tú te tienes que ser responsable de tu texto, de levantarte, de... ¿Quieres? Sí, sí quiero. Perfecto. Asunto arreglado. Me dieron el guión. Me encantó. El niño y el tiburón. Y yo tenía que salir con un perrito y con el niño y con el tiburón. Y el mar y Jorge Rivero divino. Y Mónica Prado preciosa. Y siempre tuve la gran fortuna de tener compañeros adultos que me cuidaban, que me tenían paciencia, que sabían cómo llevarme para que encajara yo perfecto. Y además, lo había yo visto con papá, con mamá, y pues también lo traigo. Mi chamba, que encantadora. Esa es lo que me lo trae, ¿no? Con pila. Con pila. Con pila y todo. Y me dices, ¿qué tengo que hacer? Y aquí te arrastras por la arena. Y yo que soy bien intrépida, ¿no? Es ahí. No se va. Hablábamos del recuerdo y de la memoria de tu mamá, que tú sigues hablando con ella. Y tu mamá está. Cuéntanos esa anécdota que hoy me pone la carne de chinita. Cuéntanos, tu mamá está. Es impresionante porque, mira, primero yo pensaba que era un mecanismo de defensa de dolor, ¿no? ¿De no aceptación? De no aceptación. Pero una vez hubo un momento en el que ya fue inevitable decir algo está pasando porque mi mamá y yo hicimos un pacto antes de que ella se fuera. Le dije, mamita, la primera que se vaya, regresa a hablar con la otra. Ay, María, me dijo, ándale. Sí, te lo prometo, me dijo. Bueno, viene todo el suceso, pasa todo. Tuvo cáncer, ¿verdad? Tuvo cáncer. Fueron cinco meses. Y además, mira, uf, admirable, la Lozano, admirable. Una semana antes se fue a dar función a Monterrey en silla de ruedas, hizo una lectura. Ahí me la mandaron grabada. Ahí la tengo y mira, con su peluquita hermosa, su sillita de ruedas. Y dio su corazón, se despidió de Linares, se despidió de Monterrey, regresó a México y partió. Pero bueno, le estoy contando esta anécdota a una amiga. Estábamos en su casa y estábamos lavando los platos y entonces le dije, mamita, la primera y lo promete. Y de pronto siento, clarito, clarito, como algo se acerca a mí, pero con una energía que hasta me empuja. Y en el oído me dice, ¿y te lo cumplí? No. Y me quedé. Y volto a ver a mi amiga. Y mi amiga estaba pálida. Me dijo, Tania, ¿la oíste? Y me dice Tania, sí. ¿Qué dijo? A ver si es cierto. Me dice, ¿y te lo cumplí? Ay, Dios. Porque una cosa es que uno quiere escuchar cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Esta, hace tres semanas, tres semanas, traía yo ahí el conflicto, ya sabes, ¿no? No siempre sufro, ¿eh? Sí, soy, soy, soy bonita y soy alegre. Chiqui, chiqui, chiquichín. Pero bueno, a veces se sufre, chiqui, chiquichín. Andaba yo en la sufridera de arriba y para abajo y digo, ay, mamita, ¿para dónde? ¿Qué hago? Dime. Porque no sé qué. Porque a los dos días me llega un mensaje en el teléfono de un amigo. Mira lo que me encontré. Te la mando con todo mi... Una foto de mi mamá. Tu mamá viene a verte. Sí, no creo que siempre esté. Yo creo que hay otras ocupaciones que hacer también. Pero en momentos muy, muy precisos. Entonces, en mi historia de vida, en mi película de cuento, en la que yo no soy la protagonista, porque cada quien protagoniza su película. Sí, sí, sí. Pues yo me estoy ocupando de trabajarle mucho aquí, ¿verdad? En lo interior, porque pues ya sé que sí, si hay algo, no sé. ¿Y va a quién? ¿No? Entonces, a darle aquí para llegar bien, para pasar de año bien. Exactamente, para pasar de año. Para pasar bien de año, ¿verdad? Porque sí, vuelvo a lo mismo, mi amiga la oyó, mi amiga la oyó. Acabo de estar con ella hace un mes. Y digo, ¿te acuerdas, Tania? Y me dice, sí. Y mira, y se pone, me dice, sí, claro que me acuerdo. Y así tengo varias, pero para constatar así que no era yo la loquita, es ella. Porque ella la oyó. Y me repitió lo que mi mamá me dijo. ¿Qué más has sentido de tu mamá? Al principio, me acuerdo que salió de las primeras veces que iba al súper. Ya había muerto mi mamá, me acababa de divorciar. Y saqué todas las cosas de donde vivía y me las llevé en dos días. Porque además cuando digo, ya, ya, ¿no? Y me agarro y me duro, pero ya, por el bien del otro y por mi bien. Por supuesto. Y entonces estaba yo así, no siempre lloro, no siempre sufro, también tengo alegrías, ¿eh? Este, estaba yo llorando así en el súper y no sé qué. Y de repente empiezo a oír una canción que ponen en el súper de un muchacho que se llama Prince, Royal Prince. Y me dice, yo solo quiero darte un beso. Y empiezo. Y además no es el tipo de música que a mí me gusta. Fue raro que le pusiera atención. Pero empiezo a escuchar la canción. Y si la oyen, pues empieza a cuadrar con un amor. Le dicen, yo solo quiero darte un beso, regalarte mis mañanas. Cantar, eso fue cuando me cayó él. Cantar para calmar tus miedos. No quiero que te falte nada. Y ahí dije, es mi mamá. Mira, otra vez me vuelvo. Sí, mira, mira, mira. Sí, pero yo igual. Sí, claro. En las canciones, en la música. Esas son como las más que tengo presentes, pero... La de la iglesia. Ay, la de la iglesia, claro, claro. A ver. Claro. Estaba yo llorando. Pero no siempre lloro. Pero no siempre lloro. También río. Es que seguramente también en los momentos de alegría debe estar, pero uno no pela. Sí, pues sí, estás distraída. Claro, estás en el tenor. Claro, claro. Pero seguro que ahí están también. Claro. Estaba yo llorando. Entonces, traía una confusión en el alma. O sea, acaba de ser. Entonces, ahí vamos, ¿no? Este... Y entonces me salí a caminar por la casa, ¿no? Por donde vivo ahí. Caminando, caminando. Y... Mamita, ¿por dónde? Y mira cómo le hago, que sí, que le falta, que no sé qué. Y de repente volteo y veo la iglesia de piedra que está ahí en Amplación, los Alpes y las Águilas. Y veo la iglesia y ahí digo, ay, mamita, mira, que sí, que aquí estoy, sí, gracias, señor, bla, bla, bla. Ya, me regreso llorando, 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 a veces sí río. Me regreso llorando a la casa, y a los dos días me mandan otra foto, me mandan una foto. Es que por fotos están, me mandan una foto y me dicen, mira lo que me encontré, María Rebeca. Mira, te mando esta foto. Es de cuando tu mamá hizo la película El Día de la Boda, ahí en la Iglesia de la Piedra. ¡Qué fortuna! Es demasiado, ¿no? No, no, bueno, bueno. Es demasiado. Y hay una parte en donde conozco muy bien a tu papá y lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Lo entrevisté y la declaración que me dio tu papá, María Rebeca. O sea, terminó la entrevista, escuchen esto, jamás lo hago, ¿eh? Y fui y le dije, Pepe, si quieres no paso la entrevista. Y dije, ¿por qué no lo vas a decir? Pepe, piénsalo bien, te hablo mañana, el día que quieras, no paso la entrevista. ¡Qué viejo! Tu papá me habló de una violación que tuvo cuando fue chiquito por parte de un tío. María Rebeca, lo que me dijo tu papá, ¿tú lo sabías? ¿Te lo contó? Sí. Sí, yo algo que le admiro mucho a Pepe es que no tiene filtros y dice las cosas como son y no se preocupa por el que van a decir, ¿sabes? ¡Ay, Dios! O por el quedar bien o porque la gente piense que siempre todo está bien. A mí me dijo, era momento, no lo había querido decir, me diste la confianza y es momento en que se sepa. Fíjate cómo empezaron a abrir, cómo empezaron, bendito ahorita que todos los muchachos jóvenes están empezando a tener esa libertad de decir, no, oye, cuidado, mira. Pero viene, fíjate, ¿cuánto le costó? O sea, me lo dijo hace 10 años, tal vez. ¿Cuánto le costó? Pero gracias a esas confesiones, ahorita estamos teniendo todo este tipo de cambios. ¿Cuándo te enteras tú? ¿Cómo te lo cuenta tu papá? Digo, habiendo esa apertura entre ustedes. Y fíjate que me lo contó ya sin carga porque me acuerdo la escena y no hubo ni llanto de mi parte, ni llanto de él, fue como, pues esto pasó, ¿no? Y ahí yo dije, ah, ok. Ya, ya entendí. Ya entendí ciertas cosas de personalidad, ¿no? Y él lo venía, pues lo traía, pero no fue de, ¡ay, cómo! Creo que incluso, creo que lo saben todos mis hermanos, hasta el de 18, ¿sabes? Y la verdad es que se lo agradezco a Pepe, que tenga la limpieza, los tamaños, los tamaños de poderlo decir, porque gracias a que uno habla, hace mucho bien. Claro. Uno a veces no se da cuenta de cómo repercuten las palabras de uno. Sí, por supuesto. Pero siempre hay una vibración que sale y llega. Y gracias a los que se han atrevido a hablar, tú sabes cuántas historias no hay. No, bueno. Y no nada más en este medio. No, bueno, bueno. En cualquier, en cualquier lado. En cualquier medio. Ajá. Y estos que empezaron a hablar, que empezaron a decir, son los que han ido llevando a esto que se está desencadenando ahorita. Por supuesto. A decir, ya basta, ¿no? No. No más. No más. Te quiero regalar una piedra. ¡Ay! Toma la que más te libre. A ver. Mira. Pide un deseo y compártenos, ¿qué traes en mente? ¿Qué quieres? Toda la gente que te está viendo, vamos a poner la mejor de las vibras para que eso que traes en mente se te cumpla. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? María Rebeca. Ay, me cruzan varias. Salud. Lo primero, que la vida, que Diosito, que el universo me proteja y me cuide y me dé la sabiduría emocional, mental y espiritual para llevar este cuerpo que me prestaron para estar aquí de la mejor manera para hacer lo que vine a hacer y compartir. Y ya sonó el teléfono, es mi mamá. No. Amén. No. Muchas gracias. Gracias. Esa es bonita por dentro y por fuera. Eres un encanto de persona sumamente transparente. Tienes una mirada bien bonita. Cuídate, valórate y para que el próximo que venga sepa que este monumento no solamente es este cuerpazo y esta señora tan encantadora. Tiene un corazón, tiene un alma. Tienes vibra. Tienes muchas cosas padres que te las tienes que recordar todos los días, María Rebeca. ¿Prometido? Prometido, mamacita hermosa. Dame ese dedito. Dame ese dedito. Pinky promise. Pinky promise. Ya estás, ¿eh? Tus redes sociales, por favor. Pues la que uso. A ver. Porque tengo la que uso. Arroba, María Rebeca, Z, E, P, Z, María Rebeca, Z, en el Instagram. Y hasta respondo mensajitos y todo. Luego me traigo un ratito, pero ahí estoy al pendiente. Pero tú los respondes, ¿verdad? Yo. Soy yo. María Rebeca, entonces. María Rebeca, Z, E, P. María Rebeca, Z, P. Ahí está apareciendo en pantalla. Te agradezco toda esta charla de amigas, de confidentes. Qué bonita entrevista. Muchas gracias, mi querida amiga. Sabes que te quiero, mamacita. Igual. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias. Porque además todo lo que me dices de este lado lo reconoces porque está allá. Mira, mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, como siempre. Gracias a todo el equipo. Nos vemos la próxima semana. Ojalá que esta entrevista les haya gustado. Y si es así, denle like, suscríbanse a mi canal, porque contadas las personas como esta señora, María Rebeca. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!